Antes de ser privado de su libertad y desaparecido por parte de las autoridades estatales del estado de Coahuila, era esposo, cabeza y sustento de una familia. Era padre de cinco hijos, el primero de mis hijos. Hermano, tío, primo, nieto de mi madre que aún se encuentra esperando su regreso. Yo lo recuerdo siempre con una sonrisa. Era muy espontáneo, juguetón, siempre de buen humor, amoroso y trabajador. A sus hijos los malcreaba, jugaba con ellos todo el tiempo. Lo recuerdo cuando me abrazaba y me daba vueltas jugando para bailar, aprovechando su fuerza me cargaba y a su abuela también la abrazaba mucho. Víctor Manuel, en el mes de junio del 2013, es desaparecido, ingresan elementos del GATE y GATEM a su domicilio y con lujo de violencia, con tortura, lo sacan de su domicilio y se lo llevan. La desaparición de Víctor Manuel se dio en un contexto de violencia por parte del estado. En el 2013 se constituyeron unos grupos que le denominaron grupos de reacción por parte del gobierno del estado de Coahuila. Esta corporación no estaba legalmente constituida, sino que de facto el gobierno del estado les hacía un reconocimiento en aras del combate a la delincuencia que realizaban. Sin embargo, es de conocimiento general que estas corporaciones abusando del poder se introducían a los domicilios, detenían de forma ilegal a las personas que los torturaban y que muchos de ellos ya no regresaban a casa, que fue el caso de Víctor Manuel. El comité demuestra y señala que estamos frente a una desaparición forzada porque autoridades del Estado mexicano fueron quienes privaron de la libertad al señor Guajardo Rivas. Asevera que el Estado mexicano infringió el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, violando principalmente el derecho a la vida, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la prohibición de la tortura y a la libertad personal. La desaparición de una persona que fue amada, deseada, es un dolor que no se mide y lacer el alma. Es por eso que hoy y aquí les digo, exijo desde el centro de mi ser, primero que sea localizado y que su búsqueda sea en vida. Y si no, es así que cada paso que den nos lleve a la justicia. ¡Gracias!